Después de más de medio siglo de haber ido a pelear una guerra ajena y al otro lado del planeta, los veteranos de la guerra de Corea podrán recibir una pensión. Carolina Marín. María Cristina, aunque parezca increíble, hasta ahora los únicos veteranos de Corea que tenían derecho a una pensión eran los que demostraban ser indigentes. Esta semana quedó aprobado que los pocos sobrevivientes reciban dos salarios mínimos mensuales. Hace 55 años, Carlos Latorre y otros 3.000 hombres tomaron por orden del presidente Laureano Gómez. El buque General Jersey en Cartagena con Rupo a Yokohama para combatir en Corea. Allá en Corea teníamos el enemigo al frente y aquí en Colombia no sabemos dónde nos podían matar. De los 2.700 que regresaron de la guerra con vida, muchos murieron esperando un reconocimiento a su valor. Más vale tarde que nunca, pero están reconociendo que el veterano, en razón de serlo, tiene ese derecho. Esta semana el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que modificó el artículo 3º de la ley 683 de 2001 que otorgaba dos salarios mínimos a esos combatientes siempre y cuando estuvieran en la indigencia. Todos tenemos derecho de que nos recompensen por haber ido a exponer la vida por allá. Cuando nosotros nos presentamos para Corea lo hicimos pensando en Colombia. Un reconocimiento de los legisladores a los 977 veteranos de Corea que combatieron en una guerra ajena.